Bienvenidos, muy buena noche, que comienza una nueva edición de 8.30, hoy es día miércoles 18 de febrero, Julieta, bienvenida, muy buena noche. Yamil, muy buena noche para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan, nos encanta recibirlos en este espacio y por eso queremos que participen a través de nuestras redes sociales, arroba 8.30 en Instagram, arroba 8.30 en Twitter y nuestra página www.830.com. Un solo punto, ¿no? Un solo punto, sí, pensé, cmi.com, ahí también encuentran la señal en vivo. Sí, la señal en vivo de este programa la puede ver a través de www.cmi.com. Listo, ahora sí. Una buena noticia, y es que aunque usted no lo crea, hay países que toman medidas preventivas para evitar el desorden y el caos en su movilidad, aunque usted no lo crea, eso existe, en lugares como el Reino Unido, donde ya en este momento Yamil se está planeando una legislación para los carros sin conductor, usted sabe que en algunos años eso va a ser parte de la movilidad de las ciudades. Sí, los carros fantasmas. Exactamente, los carros fantasmas que se manejarán a través de GPS y satélites y sistemas como la telefonía móvil. Ellos ya tienen lista un paquete de leyes para esta primavera y el paquete completo del libro con la circulación como debe ser con estos carros estará listo para el 2017 como anticipación a lo que pueda venir con el desarrollo de esta tecnología. Lo que usted quiere decir es que efectivamente todos los procesos de construcción estratégico de ciudad son planificables a largo plazo y eso evita que llegue uno a vivir en medio del caos. Claro, usted puede creer que eso existe en el mundo. O sea, que es posible planificar la ciudad, que es posible pensar en que más adelante puede haber problemas de movilidad, entonces las ciudades desarrolladas del mundo se van preparando para el tema. Exactamente, y le invierten platica, entonces hay una plata destinada para eso, para estudios, para la preparación de las vías, cuando llegue la tecnología no los va a tomar por sorpresa. Y no terminar en remiendos de última hora de ver cómo se construye un metro. ¿Y eso cómo, dónde o qué? Muy bien, he entendido y he entendido también el mensaje. Julieta, gracias. Vamos a iniciar esta primera crónica de la noche citando de cierta manera la vida de un personaje que ha estado con el barniz de la fama, del éxito, de la admiración, del referente de esfuerzo, de lucha y de disciplina, por un lado. Pero por otro lado también invadido de dolor, confusión, muerte, sombras. Estoy hablando de Oscar Pistorius, el atleta que ustedes obviamente tienen en la mente por tener amputadas sus dos piernas y aún así haber llegado hasta participar en Juegos Olímpicos. Lina Gutiérrez, nuestra compañera, habló con uno, yo no diría de sus biógrafos, pero sí uno de los personajes que más se ha dedicado a estudiar o a plantear el caso de Oscar Pistorius. Desde ese punto de vista abordaremos esta historia de Pistorius. Hola. Hola, Lina. Buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, esta vida que va de la gloria a la tragedia y que muchos hemos visto porque ha salido sobre todo en la prensa internacional con un juicio larguísimo, una cantidad de tristezas y de situaciones difíciles para la familia, las familias que están acá involucradas. Yo hablé con un periodista y escritor británico, John Carlin, que a través de un libro cuenta pues las historias con mucho detalle de la vida de este ídolo. ¿Cómo se llama el libro de él? Se llama Pistorius, la sombra de la verdad. El libro arranca esa trágica noche de San Valentín de 2013, los minutos que siguieron a la muerte de la modelo Riva de Stimka, tiroteada en un baño por su propio novio Pistorius, el niño al que le habían amputado las piernas por una mal formación a los 11 meses, el atleta que corrió sobre prótesis en los Juegos Olímpicos con 25 años y que llegó a las semifinales de los 400 metros, en Londres 2012 y el hombre que resume todo lo bueno y lo malo de Sudáfrica. Oscar Pistorius se convirtió en el primer atleta de la historia con dos piernas amputadas en participar con atletas no discapacitados. La historia de este hombre, que fue la inspiración de muchos, puso los ojos del mundo en la abarrotada sala del Tribunal de Pretoria en el veredicto del 12 de septiembre del año pasado, cuando el atleta sudafricano fue condenado por homicidio culposo a cinco años de prisión. Los detalles del hecho señalan que Pistorius mató a tiros a su novia a través de la puerta cerrada del baño de su casa. Según el velocista, confundió a su novia con un supuesto intruso, cogió una de sus armas y sin encender la luz, disparó cuatro veces a la puerta del baño en el que se encontraba arriba. En este crimen no hay testigos. O sea, el único testigo es el que disparó las balas. Él tiene su versión de lo que pasó. La jueza, al declarar culpable al atleta paraolímpico, afirmó que no había pruebas suficientes para considerar que Pistorius, de 27 años, mató intencionadamente a su novia, de 29, tras una supuesta discusión, lo que lo libró de la pena más severa posible, la cadena perpetua. Yo estuve en el juicio todos los días. Se redujo a una cuestión. ¿Qué pasaba por la mente de este señor durante esos segundos delirantes en los que disparó esas cuatro balas que mataron a la chica? La defensa, que argumentó que el acusado creyó que un ladrón había entrado a su casa cuando disparó a través de la puerta del cuarto de baño en el que se encontraba a la mujer, pedía una condena de arresto domiciliario y trabajos sociales. Este caso demostró los límites de la ley. O sea, un juez, en este caso una juez, puede llegar hasta acá nada más, pero hasta el fondo de la cuestión y siempre habrá la duda, será como el asesinato de Kennedy, que siempre habrá polémicas y controversias, que nadie sabrá muy bien qué es exactamente lo que pasó. Dice Carlin en el libro, producto de varias entrevistas, que el padre de Pistorius poco estuvo presente en su vida y que la madre, que murió a los 44 años, era una alcohólica obsesionada por las armas y acostumbrada a llamar a la policía porque creía que había ladrones en su casa. Hablé con muchísima gente y con Pistorius también, pero la persona que más me impactó fue un chico que no tiene brazos amputados de aquí, los codos para abajo, que corrió en los Juegos Paralímpicos con Pistorius. Él dijo que fue la persona clave que le dio la energía, la inspiración para ir por ese camino de atleta. Para Carlin, Pistorius es cuatro, cinco, seis personas en una, todas arquetípicas, chexperianas. En el día de San Valentín, de los enamorados, mata a su hermosa novia modelo y destroza la vida de ella y destroza la vida suya y todo lo que él ha luchado tan duro para conquistar. Lina, John Carlin es también autor de otros libros históricos importantes como es el caso de Mandela y la famosa historia con el equipo de Rugby. Así es, el libro Factor Humano que fue llevado al cine y fue la famosa película Invictus. Bueno, muchas gracias Lina. Muy bien, música del mundo, creo que, no sé Julieta, hagamos memoria juntos, pero me parece que uno de los países que nos hacía falta por visitar en sus sonidos era Italia, ¿no? Sí, sabe que sí, hemos ido a lugares diferentes, pero Italia no habíamos pasado. Chiara Cibelo, directamente desde Italia. No sé si tenga mucho renombre o muchos pergaminos en la historia de la música, pero vale la pena citarla, ¿no? Definitivamente, además porque los está adquiriendo. Ella tiene apenas un par de álbumes, el primero lo publicó en el 2005, un par de años después publicó lo más reciente que conocemos de ella, pero es una mujer con una formación muy extensa en el campo del jazz. Ella nació en Roma, pero a los 20 años se trasladó para Boston, ahí estudió en Berkeley, se especializó en jazz y sobre todo adquirió una fascinación muy especial por los sonidos latinos y por el bossa nova, particularmente. Se ha relacionado entonces con músicos brasileros, ha grabado álbumes en Brasil, colaboraciones y esta canción me encanta, un sonido perfecto para la noche, se llama Arrivederci. Arrivederci. Andrés, ¿sabemos de qué parte de Italia es? ¿Norte o sur? Es romana. ¿A romana? ¿Capitalina? Bonito gentilicio, ¿no? Romano. Romano. Gracias, Andrés. Con este sonido hacemos un primer corte comercial, ya regresamos en segundos aquí a 8.30. Saludiamoci. Arrivederci.